Muy buenos días mi gente, aquí estamos en Veterinaria El Chonchito Estos son los pollos marcados 2 Aquí le estamos echando un poco de verde Aquí en Veterinaria El Chonchito, si ustedes hacen una camada Sacada de una gallina, se la vendemos por solo 5 mil pesos Del padrote que usted quiera Aquí en Veterinaria El Chonchito se la vendemos huyendo Si usted desea una camada Este es el segundo, puedo correr patrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!